Hemos recepcionado acá en la oficina de Guardia, de repente a un supuesto hecho de tentativa de rapto de una menor estudiante, tengo entendido de un colegio ahí ubicado en la zona de Cuyudimil. Este, le damos importancia, la debida importancia a todas las denuncias que recepcionamos acá en esta dependencia, de tal forma, de tal punto que esta transcripción de denuncias se ha elevado al Ministerio Público. También hemos coordinado con otras reparticiones, de investigación de derechos punibles, la coordinación de cobertura de los centros educativos acá en la zona que, unitariamente, nosotros estamos realizando luego, pero debido a este hecho aislado, ¿verdad? Este, vamos a estar reforzando también, especialmente en lo que tiene que ver en la hora de entrada y salida, ¿verdad? Con un grupo de personal policial, de centro educativo, urbana, grupo lince, y también esta dependencia policial, que son los patrulleros acá de los móviles de esta comisaría. ¿Cuántas instituciones educativas están dentro de la jurisdicción de la comisaría de Quintalgrate? Y principalmente, que son las más concurrías de mayor influencia de alumnos, padres que siempre están asistiendo a la hora de entrada y salida, ¿verdad? Acá en el centro regional, ciclo 1, ciclo 2, también colegio turquimí, y por supuesto, acá en las universidades, un vez que está acá en la curva, sobre el país de Mazagasti. Son los lugares que nosotros estamos siempre insistiendo en la parte de la presencia policial y la cobertura, tanto en la entrada y de salida, y durante el desarrollo de las actividades en sí. Bueno, ¿cómo tuvimos el conocimiento de este hecho familiar, vecinos, personas que pasaron por ahí, comunicaban a la comisaría? Bueno, pues, el hecho de nosotros tuvimos el conocimiento debido a la denuncia de las madres de esta mendorquilla. Sería importante que este hecho no se preocupe a una psicosis colectiva, ¿verdad? Los padres, en la sociedad misma, ¿verdad? Nuestra intención es que los padres siempre sería importante que acompañen a sus hijos, estén al tanto de las actividades que realizan, pero siempre va a haber presencia policial. Eso ya es categórico, está garantizado la presencia policial en estos institutos de enseñanza, en horario de entrada y de salida. También los padres no duden ni los vecinos en llamar al 911 o en esta comisaría, si es que ven de repente personas sospechosas, vehículos desconocidos, ¿verdad? Que estén merodeando por la zona y se desconozca la intención de ellos, de los mismos. Entonces, pueden llamar al 911, acá la línea baja es la comisaría, que es el 42-530, que está habilitada a las 24 horas. Este va a recibir asistencia rápida por parte de la Policía Nacional y, como le dije anteriormente, vamos a estar permanentemente luego nosotros vigilando los centros educativos, principalmente en las horas de entrada y de salida. Gracias.